KeyBronz acaba de saltar la noticia en Pokémon GO ¿Qué pasa KeyBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué oso que os traigo KeyBronz? Pues en el día de hoy, bueno, en la madrugada de hoy ya colgué un vídeo, ¿vale? Del evento que os lo dejo por aquí arriba, del evento de tipo lucha, ¿vale? Pero acabo de saltar la noticia y ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO Este es vuestro canal, así que suscripción y campanita os lo recomiendo 100% ¿Vale KeyBronz? Estamos soltando la noticia a la vez que todas las informaciones oficiales de Niantic Gracias a ellos por darme la información, ¿vale? De primera mano y tenerla antes para poderla grabar y explicarlo de manera pausada Y bueno, explicarlo todo bien, ¿vale? Todo bien como se tiene que explicar Fin de semana, tenemos nuevo fin de semana con un nuevo legendario que ya había salido anteriormente, ¿vale? Vuelve Rayquaza a Pokémon GO Sí, KeyBronz, tenemos Rayquaza, fin de semana de Rayquaza No es este próximo, es el siguiente, ¿vale? Vamos a dar fechas Del día 15 de marzo a las 10 de la noche España O sea, en España ya no tendremos básicamente Rayquaza aquel día Pero sí que tendremos completos los tres próximos días Así que tendremos sábado 16, domingo 17 y lunes 18 completos En cambio, por ejemplo, algunos de Latinoamérica tendréis un poquito de ese día 15, ¿vale? Algunas incursiones, un par de horas creo Y bueno, y luego tendréis otros tres días, ¿vale? Que se os acabará un poquito antes porque esas dos horas que ganáis el viernes Pues la perdéis el lunes, ¿vale? Porque el horario es como cuadra, así, cada país, KeyBronz Es lo que, más o menos, ¿vale? Diréis, ¿a qué hora es? ¿A qué hora empieza el viernes? ¿Vale? Pues justamente a la hora que estoy colgando este vídeo ¿Vale? No es este viernes, recordad Es el siguiente, ¿vale? 16 de marzo Bueno, 15 de marzo, viernes 15 de marzo 16, 17, hasta el 18 A la misma hora, que terminarán a la misma hora Que estoy colgando este vídeo, básicamente, ¿vale? Así que ya lo sabemos, KeyBronz, vuelve Rayquaza Ahora os diré, pues, cómo vencerlo Los ataques que tiene, los mejores ataques Los IVs para... Para ver, básicamente Cuál es el 100% y demás, ¿vale? Ya os lo digo todo en este vídeo Puesto que, como me lo han dado antes Tengo tiempo para explicarlo bien Y para colgarlo cuando se debe Y KeyBronz, os digo La pregunta de todos en la cabeza ¿KeyBronz, estará Rayquaza en su forma shiny? ¡No! ¿Vale? ¡No! Esto es una vuelta de Rayquaza Para todos aquellos que no lo tengan O para todos aquellos que quieran Alguno mejor, ¿vale? De IV o lo que sea, conseguirlo Yo, por ejemplo, el mejor que tengo Creo que es 96 Y me voy a lanzar Me voy a lanzar a por unos cuantos Durante esos tres días, ¿vale? No va a salir el shiny Esto es oficial Lo he preguntado Y los chicos de Niantic me han dicho Que puedo comunicar Que no saldrá su forma variocolor Así que KeyBronz, ya lo sabéis Para todos aquellos avantes de Rayquaza shiny Tranquilos, tranquilos Saldrá en Pokémon GO Pero este fin de semana Que de evento No, no saldrá Así que ya lo sabéis Que no os lo digo Pero si tenéis algún plan ese fin de semana Dices, ostras, es que vuelve Rayquaza Lo tengo que conseguir en shiny Lo que sea Bueno No va a salir en shiny ¿Vale, KeyBronz? Pero bueno Está bien Que vuelva Rayquaza Porque es uno de los mejores Pokémon atacantes En todo Pokémon GO Y eso significa que Hay que ir a por uno bueno Yo por lo menos iré durante esos tres días Pokémon de tipo dragón volador Que significa que es Muy, 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 muy vulnerable Al tipo hielo ¿Vale? También es vulnerable Al tipo haga Al tipo dragón Y al tipo roca Pero sobre todo Al más vulnerable de todos Es al tipo hielo ¿Vale, KeyBronz? Para que nos centremos Con qué Pokémon tenemos que ir Y demás Es muy resistente Al tipo lucha Al tipo agua Al tipo bicho Al tipo fuego Al tipo planta Y al tipo tierra Así que con esos tipos No ir a por él ¿Vale? Básicamente ahora os diré Una serie de Pokémon Que yo utilizaré Para Para ir a por Rayquaza Y conseguir que Bueno, conseguir Tumbarlo antes Básicamente Y conseguir más honor balls Mejor combinación de ataques Y O sea, de ataques De Sí, de movimientos De ataques Para ir a por gimnasios O para defender gimnasios Incluso aunque no se pueda En la actualidad Con Pokémon legendarios Sería Cola, Dragon y Enfado ¿Vale? Son los dos Ataques Que Para así decirlo Mejor van Para este Rayquaza ¿Vale? Y que lo hacen Lo colocan ahí En una posición Bastante buena Como uno de los mejores Atacantes del juego ¿Qué más KeyBronz? 2.191 Si no está potenciada La Rayquaza Sería el 100% Todo lo que se acerque A esos 2.191 Pues será el 98 96 Y eso ¿Vale? 93 Y ya pam 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 Para abajo Si está potenciada 2.739 Puntos de combate Así que KeyBronz Bueno, ya lo sabéis ¿No? Si está potenciada Primaviento Por ejemplo Pues Ya lo sabéis KeyBronz 2.739 Sería el 100% Si os sale KeyBronz Calma Relajaos Vallas doradas Tiros curvos Bien lanzado Con calma Que eso Cuando sale Cuando sale Salen pocas veces A mi me salió en su momento Y lo perdí Y lo perdí Por los nervios Eso os debo decir Pero bueno No pasa nada Lo acabaré sacando Lo acabaré sacando Sacaré el shiny 100 Cuando venga en su momento Nah KeyBronz No te flipes No te flipes KeyBronz Vale Equipos Para ir a A por Rayquaza Yo recomiendo Hielo Por supuesto KeyBronz Tenemos Mamoswine Vale Además Mamoswine Si no lo tenéis Con alud De ataque cargado Lo tendréis Con ese Poder pasado Vale Que es el El ataque Este Que pusieron Para Durante Community Day Así que ya va bien Porque es tipo roca Vale Y el principal De tipo hielo Bueno yo lo tengo Con dos ataques Vale Lo tengo tanto Con el ataque De tipo hielo Como el ataque De tipo roca Así que Mamoswine Recomendado 100% Después Wevile También Con ataques De tipo hielo Jinx Con ataque De tipo hielo Sobre todo Mewtwo Con psicocorte Y rayo hielo Vale Sobre todo El rayo hielo Si no No pongáis a Mewtwo Vale Porque para ser Super eficaces Con el psicocorte Pa 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 Carga Rayos hielo Super rápido Y atacamos Con ese rayo hielo Bien Tenemos si no Tenemos evolucionado A Wevile Podemos usar Snissile Vale Con ataques De tipo hielo También podemos usar A Cloister Uno de mis preferidos Vale Super rápido Va super bien De tipo hielo Ya te digo Junto a Shinx Vale Que también me gusta Muchísimo Podemos usar También a Rayquaza Vale Con cola dragón Y enfado Rayquaza Contra Rayquaza Si tenemos la suerte Que la raid De Rayquaza No viene con ataques De tipo dragón Vale Pues nos vendrá Bastante bien Bueno dragón Ni roca Vale Porque también puede tener Poder pasado Así que Si bien con ataques De tipo hielo Mejor Pero bueno Los ataques de tipo dragón Ya sabéis que hacen mucho daño Vale Así que nos vendrá Muy bien Ese Rayquaza Con cola dragón Y enfado Igual que Salamence Por ejemplo Igual no Con cometa draco Cola dragón Y cometa draco Vendría genial También Aunque nos harían más daño Cuidado vale Y por ejemplo Un articuno Vale Un articuno Con ataques de tipo hielo Bueno Solo tiene ataques de tipo hielo Bueno Con ataques de tipo hielo Bueno no Pusieron un ataque legacy Que era ventisca No ventisca no Ventisca es hielo Pusieron uno Que no me acuerdo cual era Vale Que era Vendaval Vale Ahora me ha venido a la cabeza Vale Que era de tipo volador Que no tenga ese ataque Vale Mejor Que sea Básicamente Con ataques de tipo hielo Ese articuno Básicamente Vale Podemos usar pokémon de tipo roca Si Podríamos usar Por ejemplo Un rampardos Vale Podríamos usar tiranitar Con antiaéreo Y roca afilada Claro que los podemos usar Pero mi recomendación Es hielo Vale Básicamente Para este Pokémon Quebrons Ya está Todo informado Todo en un vídeo Noticia De que tenemos Fin de semana de Rayquaza Tres días Bastante guapo Vale No saldrá No saldrá en Shiny Os he dicho Los ataques Vulnerabilidades Resistencias Los mejores Counters Para ir a por él Y conseguir Mayor número De honor Balls Y tirarlo Bastante rápido Vídeo completito Quebrons Espero que os haya encantado Vale Información de primera mano En español Ya sabéis Este es vuestro canal Un like bien gordo Siempre se agradece Un montón Comentar que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber Cuando subo vídeo Y sobre todo Quebrons Mucha Pero que mucha suerte Durante ese fin de semana Que consigáis Rayquaza Cien por cien Claro que sí ¡Vamos! ¡Gamer on Gamer! ¡Dáila conmigo!